Bueno, mi gente, ya estuvo, ¿verdad? No. Aún media sofrita. Media sofrita para después. Bueno, Diana lo hace diferente, como les digo. Diana tiene ahí, enseñada. Miren, aquí, pues, vamos a picar unos tomates. Tiene cebolla, chile verde, tomate, cilantro y ajo picadito, miren. Y til en tu mano. Y til en mi mano. Eso, eres todo cocinero, sabe que... Es que ustedes saben que en la hornilla en que uno quiera siempre se enchuca. Eso uno no lo puede evitar, no. Y que usted lo ve. Que serio hago. Ay, es que estoy... Estoy conventada, miren. Bueno, hace segundo, ya se planta un sal. Mira esto. ¿Ah? Yo no quiero sofreír eso. Voy a sofreír el tomate para que se disuelva bien. Ya. Mientras. Ay, otra ayuda. Miren que juego más rebelde conmigo, no pide. Vamos a sofreír todo esto, miren. Yo hasta cilantro le eché porque ahí estaba uno ahí un poquito en la red, pues. Para que no se despatice, es para que... Dale gusto, miren. Porque ustedes saben que... Y toca, especial. El cilantro, pues, rapidito, pues, se hace marcito. Vaya, ella así lo hace. Ella hace la tomatada aparte. Y luego pone de vuelta al... A juego lo que son las aibas y le echa ya la tomatada. Y le echa un poquito de agua, ¿verdad? Así va. Y hay que soplar el huevo, miren. Y sople, que sople. Sí. Uy, llega este día, ahora me la ha hecho comiendo, vos. Sí. Ahora estoy comiendo un rico. Churrito. Churrito. Y la quiero con la chupa, ahorita hay vida cadena porque ahorita hay bastante. No quiero, bueno, miren. ¿Vay? Metele un pedacito de esto y ya vas a ver. Qué locura. Sé que estaba mal parqueado el pino, pero tiene esta gorgoncita. Voy a hacer darle una ayudadita al huevo. No quiero que te quemes los dedos. 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 Mira, miren. Es un sueño Nayeli. Como a Nayeli le da miedo a los gatos. Ella andaba al gato. Ella andaba al gato y Nayeli le tenía miedo al gato. ¿A qué? Al gato, ella andaba al gato, pero le tenía miedo. Decía que Nayeli le tenía miedo. Cuando uno juega y le pegan a ellos, cuando uno se grita o se ríe demasiado. Ella piensa que algo malo está pasando. Ya no, ya no, ya no quiero. Ya no aguantan. Yo soy muy débil para mí. Cualquiera, digo yo. Cualquiera, no molesta mucho. Qué rico le dio el... El qué? Un sabor al milagro. Verdad. Lo vi yo en la red y como dice una persona que me gusta verla a mí en TikTok, va al parqueado. ¿Sabes quién es? Niña Luli. Me gusta verla. ¡Salud, Lululi! ¿Ya está ya? Ya. ¿Ya estuvo, mi gente? ¿Ya, ya, ya? Para comer así con tortillas. Un huevito estrellado o un corte. Hoy vamos a poner el otro. Le vamos a echar un poquito de agua. Y le vamos a echar la entomacada. No. Qué humo. No es la plata de leña que tenemos. Sí. 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 Y le vamos a echar una salsa ranchera. Sí, le va a echar una salsa ranchera. Si el tomate estuviera más maduro, estaba un poco verde, mi gente. Así que le va a echar una salsa ranchera para dar el último toque final para que quede, pero re bueno esto. Así que espero les guste como cocinamos, cocinamos diferente, así como hicimos a miel, mi gente. Es que la concha no les gusta, mi gente, a los jocotes. Entonces, no sé, yo con Diana ideamos ahí como siempre, ¿verdad? Ideamos a quitársela, ¿por qué no más? Ajá. Ahí pongo el deje de comer, Wendy. Después de la cámara, como me dicen a mí que no me ande sentando, dígale que no coma ahí detrás de la cámara. ¿Qué voy a hacer si tengo hambre? Ya quiero probar. Diana hace un excelente arroz. Ah, pues digo. Sí. Ustedes saben, yo siempre lo he dicho del comienzo. Es mentira. Al comienzo. Mi hermana Francisca sabe que estoy diciendo la verdad. No. Y a mí me gusta como hace la roja y así que no. Vamos a dejar que se cueza más. Vamos a dejar que hierva y que se agarre el saborcito del tomate. Y pues regresamos en otro ratito. Bueno, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos? Unos 15 minutos. Unos 15 minutos después y ya está. Ya se consumió. Ahí está. Ahí está. Con poquito palma. Porque No nos gusta aquí. Bastante. Nos gusta espesito. Que quede ahí poco a poquito. Veo y borra el papilo. Porque ya no. No me gusta el papilo. Y solo eso vas a hacer. Vamos a esperar. Yo ahora lo equivoco. Ah, pues ahí está bien. Bueno. Vamos a... Yo voy a quedar aquí. Vamos a ver un poquito más para abajo. Ahí, Merito. Creo que ya no... Ay, mero, mi gente. Bueno, mi gente. A mí me toca, como siempre, repartir a mí. No es que a mí nunca me gusta repartir. ¿Nunca le ha gustado eso? No. Siento que no voy a repartir todas las cuestiones bien. Todo no me gusta. Vale. Vamos a pedir la pierna, ¿sí? Acá me tomen todos los platos, por favor. Vamos a pedir tantas langotas ahí. Vamos de ahí. Vamos de ahí. Voy a llorar, porque yo creo que estoy a este lado. ¿Creen ustedes? De tanto que quiero agarrarlo y llevarlo. esto no agarra, voy a traer otra cosa no agarra, no no agarra yo no voy a esperar más gente, yo voy a comer ya ay que albílico rico, rico que pesaste, ay señor, yo voy a esperar ya porque es que así es porque me vayan echando más bueno, que los niños están dormidos y dejarles más rato acá ahora vamos a 4, lo que hacemos es con un poquito de tortilla y un poquito de caldo y nos sacamos la carnita langosta así mejor con el juguito me como quedas todo por ti que bendición mi gente esta es una bendición que tenemos nosotros, gracias a Dios alrededor aquí donde vivimos nosotros se consiguen los punches, los cascos, los curiles la churria la churria la churria y tenemos aquí salinas que hay unos pescaditos así chiquitos que llaman zambo y pues el mar todo lo que es lo que se consigue en el mar así que así en nuestro cantón, cantón playas negras estamos bendecidos somos de El Salvador mi gente departamento la unión departamento la unión alguien miente bueno, hoy ya no vamos a ir a tres más porque ya, ya agarraron la lancha es que solo salió lo que es jaiba y está variado lo que es el producto que se vende más es la langosta y cuando no hay langosta entonces para es que el problema es que la jaiba tiene que venir intacta o sea que la jaiba la compran con las manitos todas las manitos y ahí cuesta pero pero miren aquí vamos a ver, no me voy a comer yo todo miren como que todo está rico rico vaya, niño comer bueno pues yo creo que así lo vamos despidiendo con este video espero les haya gustado denle like sigan compartiendo con nosotros esos hermosos mensajes que estamos pendientes y pues se les saluda aquí las las como que llame las hermanas las hermanas de aquí del canal guanacos aventureros y Marillita no está si Marillita no está dijo que iba a ir a trabajar así que en un otro video primeramente vio la hoja si así que bye bye gracias 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 gracias